Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver precisamente con el finlandés de Ferrari Kimi Raikkonen porque como sabemos Kimi Raikkonen finalmente dejará a Ferrari a final de esta temporada y bueno, como sabemos la escudería y el piloto finlandés han anunciado que se pararán caminos y bueno, finalmente se irá al equipo Sauber, mismo equipo con el que debutó en el año 2001 y bueno, como sabemos le reitero finalmente Kimi Raikkonen dejará a Ferrari a finales de la presente temporada y bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós camifuera, chao